¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Pues ya estamos en una transmisión más aquí con Movimiento Ciudadano. Pues seguimos en la entrega de estampillas. Me encuentro con Gaby Payares. Ella es la coordinadora de campaña del licenciado Eduardo Ubando Martínez, candidato a presidente municipal de Benito Juárez. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal? ¿Qué la motivó a unirse a su planilla de Eduardo Ubando Martínez? Bueno, yo creo que una de las cosas más fuertes que me motiva es el recuperar la paz, la libertad, el recuperar todo lo que es nuestro hogar, que es Cancún. Cancún es la casa de todos los que decidimos vivir aquí. Y la otra, que también es fuerte e importante, es el que Eduardo Ubando Martínez, es una gente a la que conozco desde hace mucho tiempo y estoy totalmente convencida y segura de que es la mejor opción, que es una persona, un hombre honesto, un hombre de palabra, un hombre que de verdad va a trabajar para sacar adelante este maravilloso destino turístico que es Cancún. ¿Qué piensas sobre Eduardo Ubando Martínez? Bueno, te repito, tengo 30 años de conocerlo. Eduardo Ubando Martínez es un hombre que tiene experiencia, que tiene preparación, es un hombre que ya fue regidor, que ya fue diputado, que ya fue senador de la República, que ya fue presidente municipal en Otompe Blanco, pero además de, sobre todo, a pesar de toda esa experiencia que tiene, es un hombre que nunca ha sido señalado, ni por corrupto, ni porque no haya dado un buen gobierno o atención a los ciudadanos. Un hombre que siempre trabaja de manera cercana a la gente. Es un hombre que va a trabajar, estoy convencida, de puerta abierta, con todos los ciudadanos cancunenses, benitojuarenses, y que va a darnos a nosotros la oportunidad de formar parte de las decisiones, de ser nosotros los que también aportemos y propongamos. ¿Por qué? Porque la alianza la está haciendo con nosotros los ciudadanos, no la está haciendo con otros partidos políticos. Él está haciendo alianza con la gente, con las personas, y está recogiendo todas las propuestas de los ciudadanos. Esto es muy importante para nosotros. Además, queremos que los que son gobierno, los que nos representan, dejen de sentirse artistas, a los que tienes que ir detrás de ellos, correr y pedirles el autógrafo. Queremos que sepan que ellos son y asumieron la responsabilidad de ser los que nos representen y los que trabajen para nosotros, los que trabajen para los ciudadanos. Y yo me sumo a la planilla de Eduardo Bando porque vamos a llegar y quiero de verdad trabajar de puerta abierta. Yo soy candidata también a síndico y sé la responsabilidad que tiene un síndico municipal de velar por los intereses de todos los ciudadanos del ayuntamiento. Tenemos que ser congruentes con lo que tenemos que hacer y con la forma en la que vivimos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser trabajadores y eso, llevarlo al trabajo que vamos a hacer para todos los ciudadanos. Queremos un Cancún lleno de oportunidades, queremos un Cancún lleno de seguridad, queremos un Cancún libre, queremos un Cancún donde los ciudadanos se sientan de verdad, de verdad comprometidos y satisfechos con el gobierno que ellos eligieron. Y yo estoy convencida de que vamos a sumar todos los días más gente que se va a convencer a este proyecto. Entonces, con Movimiento Ciudadano sí se puede. Con Movimiento Ciudadano se puede y con Movimiento Ciudadano todos vamos a estar, todos vamos a llegar y todos vamos a ganar. Claro, claro. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Bueno amigos de Cancún Channel, nos vemos en la próxima emisión.